Hola my friend, yo soy Eres Light One, estás una vez más en Intelecto, recuerda que esto está saliendo en podcast toda la semana, aunque la semana pasada no pusimos episodio, este ciertamente es un episodio que va a salir directo en podcast, no vamos a guardarlo para más adelante ni nada de eso, va a salir corrido, lamento que la semana pasada no hubo uno, pero hay podcast de Intelecto y hay YouTube de Intelecto, acá en YouTube es donde estrenan primero y los podcast son episodios viejos y qué sé yo, gracias a todo lo que aportaron en el super chat del pasado episodio de Intelecto, eso vale mucho, lo aprecio un montón, me sorprende, cada vez que salen las personas abajo es como que wow, qué cosa más increíble, además pensé que Intelecto tuviera una cuestión así, el día de hoy es la primera vez que me siento a hablar con Juan, con un Juan, un tocayo, o sea que yo no creo que hayan otras personas que encuentren más tocayos que nosotros, Juan, montones de Juanes en todos lados, no sé si te pasa que tú estás caminando a Luis, Juan, y tú esta vez no fui yo, hoy está el licenciado Juan Dalmau acá, candidato a la gobernación por Puerto Rico, dos PS, un hombre super cool, la gente te aprecia un montón, yo te tenía una pregunta que iba a decirle a Puerto Rico como un ente, una pregunta bien abstracta y qué sé yo, te iba a preguntar de Harvard para empezar y dije, ¿sabes qué? dijiste, vamos a tener una conversación, además de Metallica, porque ese es el go-to, porque yo me digo, Juan, hable Metallica porque la gente va a entender. Y porque además se supone, bueno, primero saludos, gracias por fin. Gracias a ti, maestro, por venir al Intelecto, o sea, nos honras acá. No, no, hombre, de verdad que es un placer, por fin se nos dio, se nos dio. Sí. Yo creo que hay en Puerto Rico estos prejuicios o estas preconcepciones con respecto a lo que se supone que tú eres, si tú eres estadista, si tú eres independentista o si tú eres de alguna línea política. Sí que se supone que los independentistas vivamos en el sótaro de nuestras casas con un güiro, tocando música de trío, cosas que yo no tengo problema ninguna con eso. Pero realmente era una manera de hacer una afirmación de que el gusto musical, como puede ser tu gusto cultural o tu gusto en mil cosas, tu gusto gastronómico, no te identifica ideológicamente con tu aspiración política. Y era una manera de romper unos moldes en un proceso de campaña en donde se rompieron muchos moldes. Sí. Así que sí, Metallica, pero además de Metallica me gustan muchos otros grupos y me gusta mucha otra música y soy muy variado, pero Metallica. Era como que, el decir Metallica es bien, es la más famosa, la más pura del metal estadounidense. Sí, pero yo estuve con Metallica desde el 84. O sea, tú estás... Desde el principio con Kill Emblem, Master of Puppets y de ahí para adelante Riding Lightning y todas las demás. ¿Tú piensas que son buenos todavía o...? Han variado, pero como yo también estoy más viejo, yo no sé si es que yo me he ajustado a la vez de ellos. Esa es la verdad, te tengo que hacer esa admisión. Sí, porque hay mucha gente como que ya... Sí, lo que fueron sus primeras producciones, ¿verdad? Hasta Unjustice for All. De ahí en adelante, bueno, pues hicieron un cambio completo de... Rocktallica, le dicen, que es que en vez de metal es rock and roll. Así es, así es, pero no dejan de ser una banda que es aplastante y digo, pues también me gusta Black Sabbath, me gusta Iron, me gusta rock antiguo, pero también rock más novedoso. Pero también me gusta música en español, me gusta el pop en español. A mí me gusta mucho la música de rock en español de los 80. Sí. Los Hombre G, Miguel Bosé, este... me encanta, me encanta. Así que puedo variar. Todo metalero aprecia el pop porque es como que no puede ser tan hater, es como que va una de la otra. Así es, y además que yo, digo, yo soy ochentero, o sea, yo nací en 73, así que mi desarrollo es en los 80. Y yo recuerdo haberme ido de escapada a Boquerón y yo en Boquerón vi a Mecano, vi a grupos como Miguel Mateo y los vi en vivo allí, gratis, en el poblado, al lado de... Entonces la gente venía para acá, ya esas bandas latinoamericanas no tocan la isla. No, no es como antes. Había algo, particularmente en el oeste, en Puerto Rico, había, y todavía existe, en Mayagüez particularmente. Tú vas a negocios y tú escuchas rock pop en español. Que tienen eso puesto, sí, que lo tienen puesto. Esa es la música, y si van bandas, esa es la música que tocan. Lo cual es surreal porque es mi música que está poniendo ahora otras generaciones. Pero, pero sí, este... Hay que buscarla porque en la radio no nos suenan. Es como que hubo una época que el mercado puertorriqueño la picaron. Y no, lo que viene es de Estados Unidos y reggaetón. Así es, así es. El reggaetón arropó. Lo que, salvo tal vez bandas como lo que era El Canto del Loco, ahora Danny Martin que está de solista. Pero, pero no, no hay esa efervescencia que hubo en los ochentas de las bandas de rock en español, particularmente españolas, que casualmente alguna de su música la tocaba a menudo. ¿Sí? Sí, alguna de la música la tocaba a menudo y la traían un poco de escritores de bandas españolas. Así que, pero yo era fanático de las bandas españolas. De las españolas a menudo. De las hermanas de menudo. O sea, tú escuchabas cuando los enanitos verdes eran jóvenes, porque ahora es... Así es, no, no, no. Sí, no, mano, no. Todo el mundo es Puerto Rico. Ellos fueron jóvenes algún día. Yo tengo 48 años, así que, mano, pesan, pesan. Pero, pero sí, enanitos verdes, este, caramelos de cianuro. Ah, qué palo. Sí, un palo, este... No, no, de verdad. Y a ellos los pude ver en vivo en San Juan. Esas son dos bandas que siguen llegando a la isla. Siguen viniendo, tienen un público particular, pero si te fijas, tampoco es... Yo, cuando yo vi a Mecano y cuando yo vi a Miguel Mateo, eso fue al lado de las casas que estaban en el balneario en Boquerón, no en el poblado. En el balneario, que era como un descampado. En Boquerón y llevaban los show, que eso ahora tú no escuchas... Eso era abierto. No, no, no. A esto es San Juan. Era una locura, era una locura. Era a nivel de quedarse a dormir en sillitas de playa un fin de semana completo y era una locura. Gabriel, si estás viendo esta entrevista, esta es mi cámara, ¿verdad? Sí. No te creas que no lo vas a hacer, no lo vas a hacer. Sofía, tú tampoco. Yo lo hice porque mis padres eran unos irresponsables. Esa es otra cosa. Oye, tú vas a fin de semana allá y llegabas... Sí, no, no. Yo me iba un viernes y llegaba cuando llegaba. Sigamos con el Juan Joven. Cuando fuiste a Harvard, ¿cómo eran esos primeros días allí? ¿Tú tenías experiencia estando en los Estados Unidos o fue como que la... En cuestión a tu aclimatarte al lugar, no a estudiar, porque probablemente fue muy difícil estudiar, pero... Déjame decirte lo siguiente, y esta es la primera vez que digo esto. Yo, cuando yo llegué a Harvard, yo me sentí que yo me había colado. Yo vengo de Condado Moderno en Cagua, y vengo de una familia que mi mamá era empleada pública, papi tenía un pequeño comercio en Cagua, una molería, pero que tampoco era exitoso. Es Harvard, donde hay gente de... Y entonces, de repente, cuando me aceptan, primero, pues, obviamente, pues, la alegría y la sorpresa, pero después cuando llegas allí, tú dices, ¿habrán cometido un error? Me habré colado, o me confundieron con otro. Así que al principio te admito que me tocó un proceso de transición en aceptar que yo era, pues, igual entre pares, ¿verdad? Y entre estudiantes, y pude hacer excelentes relaciones. Y fue una gran experiencia. No cambio la experiencia que tuve en la Universidad de Puerto Rico. Yo estudié mi bachillerato en la Universidad de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico jugó en mi vida un rol importante, incluso antes de que yo empezara la universidad. Mis abuelos vivían en la calle Mayagüez, allí, al lado de la universidad. Y, por lo tanto, ese era el lugar donde jangueábamos. O sea, las obras de teatro, música, el museo. Era donde mi abuelo nos llevaba para estar allí y que tuviéramos entretenimiento. Así que la Universidad de Puerto Rico, para mí, tuvo un rol definitorio. Pero sí, el haber estudiado el año que estuve haciendo la maestría en Derecho en Harvard, me marcó también porque conocí gente excelente con quienes todavía mantengo amistades. A mí, hay una anécdota que yo siempre hago cuando yo cogí mi curso de Derecho Internacional en Harvard. Había un compañero que se llamaba Zacarías, que era Duganda. 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 Y entonces, porque es un programa internacional. Sí. Entonces, la gente se abrazaba entre todos los extranjeros. Ah, sí, sí. No, no. Y hacíamos colaboraciones culturales y la comida, música. De verdad que fue una gran experiencia. Pero el caso de Zacarías, recuerdo cuando estábamos discutiendo el tema de las fronteras. Y él dar su vivencia de que ellos comprendieron el problema fronterizo fronterizo cuando empezaron a llegar por el río los cadáveres de la guerra civil que estaban viviendo entre los Tutsis y los Hutus, que son dos tribus étnicas allá. Cuando tú tienes la oportunidad de conocer personas que han vivido cosas que tú no has vivido. Sí. Te da la oportunidad de tú crecer mucho más y conocer mucho más y verlo desde un punto de vista mucho más humano. Así que más allá de la teoría de los libros, es tener la oportunidad vivencial de gente que te está diciendo, Mano, esto es lo que yo viví y tú poderle decir lo que tú has vivido. Y nada, fue una gran experiencia. Fue una gran experiencia. Además, la cerveza es buena allí. ¿Sí? Sí, en Boston. Sí, en Cambridge. Gozaste la experiencia esta allá. Sí, la gocé, la gocé. Y la encontré corta porque es un año. ¿Fue intenso? ¿En cuestión de academia? Sí, sí, fue intenso. ¿El nivel de la UPR te preparó como para llegar o fue como que...? No, me preparó, pero para hacer la maestría en Derecho tú tienes que hacer una tesis. Y yo no había tenido que trabajar una tesis cuando estudié. Había hecho monografías, pero una tesis requiere. Y tienes un profesor que te va a evaluar y tú tienes que estar sometiendo escritos continuamente hasta que al final te la aprueban. Así que sí, eso fue algo distinto. Pero la Universidad de Puerto Rico me preparó excelentemente bien para eso y me sentía, de nuevo, una vez uno comienza a conocer las personas que están contigo ahí. Había un joven que le habían comisionado a hacer sus estudios especializados en Derecho Constitucional porque él iba a trabajar en una comisión de desarrollo constitucional en lo que era la antigua Yugoslavia. Porque ya había caído el bloque soviético. O sea que estás con gente que están en otro nivel, en otra liga. Y, mano, te das cuenta que estás en un sitio que vas a aprender de todo el mundo, que no te tienes que sentir a la defensiva. Ya estás allí. ¿Jugabas qué? ¡Mala mía, Juan! Pero es que esa gente jugaba... Bueno, déjame decirte si yo no había jugado a Vázquez. No, él no jugaba a Vázquez, yo tampoco. De baloncelista tengo el apellido Dalmau. Sí. De hecho, los otros días, les voy a hacer una anécdota porque ahora digo yo, estamos conversando. Yo estoy en Mayagüez, estoy en una actividad, estoy con un grupo de jóvenes. Salgo a la calle y este señor me dice, Dalmau, Dalmau, yo voté por ti, yo voté por ti. Y yo, gracias, gracias, me estoy tomando fotos con gente, con jóvenes que están en la calle. Y él seguía, Dalmau, Dalmau, yo voté por ti, ven para que saludes a mi esposa. Él se había dado sus traguitos. Y yo, voy, voy, voy. Y finalmente buscó a la esposa que se había dado como 10 palos más que él. Y la esposa me miró y me dijo, oye, Dalmau, yo te estoy siguiendo desde que tú jugabas en San Germán. ¡Ah, no, no, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Y yo, mano... Y él la miró como que, Juan Dalmau, Juan Dalmau. Pero nada, eso pasa. Así que, no, tengo que hacerte la admisión. Jugaba en Condado Moderno donde crecí. Al lado de mi casa estaba la escuela Manuela Toro y ahí había una cancha, que era la cancha del sitio. Así que jugaba allí, pero de dedicármelo al baloncesto. Ah, pero ¿y qué deporte era el que Juan era? Oye, si yo... ¿Sabes que todo el mundo quiere ser profesional en algo cuando es chamaco? Sí, sí. No, no, yo... Yo, el deporte se lo dejé a mi hermano mayor. Yo practiqué karate un tiempo. Yo practiqué baloncesto. Me gustaba... Me gusta mucho el deporte acuático, particularmente lo que es moribugi, por mucho tiempo. Porque mis abuelos tenían un apartamento en Luquillo. Así que era caminando a la pared. Así que todos los fines de semana ahora nos vamos para la pared. Pero de dedicarme a un deporte particular, yo me he dedicado a dar amor. Válgame. 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 Como decía Rodney Dangerfield. I'm not a fire. Maestro, se está yendo la luz todos los días. Y nos podemos grabar esta semana y no hablar de esta cuestión. Es frustrante. Entonces, yo tengo un niño pequeño, cumplí un año recientemente. Estaba con él paseando ayer y se habían ciertas casas prendidas y todo apagado. Y un cuarto de sitio de policía que hay en toda baja con unos focotes prendidos. Y yo iba con el carro y decía, diablo, el chamaco va a heredar un peor país que el mío, que ya es peor que el anterior. Tú que has estado con el corillo que maneja, has estado on and off con los que manejan el país. Es bien frustrante cuando se va la luz en tu casa, fuera de que se fue la luz, como que el contrasto se podía parar. Mira, para mí lo que me causa más indignación es que lo que estamos viviendo ahora, no solamente que fue anticipado, es que yo participé de debates en el hemiciclo, donde cuando se estaba aprobando la ley para reformular lo que era el nuevo ordenamiento energético, les estaba anticipando, esto es lo que va a ocurrir. Y en aquel momento no, lo que viene es, muchachos, lo mejor del mundo, lo mejor del mundo como siempre se le ha presentado al país, justo antes de que lleguen los piratas y nos desbanquen el país. Así que, mano, esa parte, yo no te diría frustrante porque yo soy inmune a la frustración y siempre soy una persona que me considero optimista. Pero ese optimismo tiene que ser un optimismo ilustrado en la fe de que el país tenga la capacidad de aprender de sus errores y que ya no hay ingenuos ni ingenuas. Y que hay personas que tienen que entender que a quienes le entregaron las llaves del carro eran una gente que estaba esplacada, que no tenía licencia de conducir y esbarataron el carro. Y el carro me refiero al país, me refiero al gobierno, me refiero no solamente a energía eléctrica, a la economía del país, 15 años de depresión económica, a una junta de control fiscal, una deuda pública de más de 75 mil millones de dólares. Puerto Rico ha sido capaz, su gobierno, de quebrar no uno, no dos, tres monopolios. La autoridad de puertos, la autoridad de energía eléctrica, la autoridad de acueductos de cantarillado. Tú tienes que ser un campeón universal, mejor que Carlitos Colón. Mucho más grande que Carlitos Colón. Para poder lograr quebrar tres monopolios, no teniendo competencia. Eso es nivel Ric Flair ya. No, 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 sí, ya, exacto, estamos hablando de batas y todo, batas, batas. Exacto, aviones. Aviones, exacto, exacto, el avión del infierno. Pero estamos hablando de cosas que realmente a mí me llena de esperanza que este pasado proceso electoral creo que el país dio un salto, ¿verdad? Y lo había dado durante el cuadrenio. Lo dio durante María cuando respondió directamente a un momento de vulnerabilidad en donde el gobierno, tanto local como federal, tuvo una respuesta anémica. También lo hizo cuando arrestan a Julia Kelleher como secretaria de Educación, luego con el Riqui Renuncia, luego con los temblores y luego con la pandemia. Todas esas respuestas como país condujeron también a una conducta política. El pueblo ayuda al pueblo. Así es, esa es mi interpretación de lo que vimos. Un país que pudo sacar lo mejor de sí y así siempre hemos sido. Yo recuerdo, digo, yo pasé por el huracán Hugo y recuerdo la comunidad ayudarse y claro, no compara con María, pero recuerdo que siempre los puertorriqueños y las puertorriqueñas cuando hemos tenido los retos más grandes por delante hemos sido más desprendidos y solidarios. Lo hemos sido con nosotros y con otros países, hermanos. Y por lo tanto, lo que a mí sí me llenó de satisfacción y de mayor esperanza es no solamente esa solidaridad manifiesta en esos momentos de vulnerabilidad, pero que luego cuando llegó el momento de hacer una afirmación política que también tuvieran la voluntad de pararse en sus pies y darse a respetar, yo creo que eso es un paso histórico que no tiene vuelta de hoja. Esa es mi interpretación, esa es mi fe y esa es mi esperanza. Es importante educar en conceptos políticos a los jóvenes que están subiendo. Por ejemplo, conocer neoliberalismo, populismo, cuestiones así para que no pase esta cuestión. Así es. Pero déjame decirte lo siguiente. Porque ya son los adultos y no conocen un proceso político de cómo un candidato se vende, que eso es populista, no partidos populares, eso es una palabra, populista. Claro, tiene su concepto. Porque tú dices populismo y rápido asocian al partido y no entienden, bro. Exacto. Esa persona, tú tienes juicio, criterio. Cuando son puntos comunes, manipulación de narrativas, cuando son manipulación mediática. Pero yo te voy a decir lo siguiente, que es lo que yo le, cuando he tenido oportunidad de hablarle a jóvenes, ¿verdad? Yo les digo, más allá de cualquier concepto académico, político, científico que uno pueda explicar. Yo creo que al final del camino nosotros como seres humanos vamos por la vida con una mochila imaginaria que vamos poniendo herramientas en esa mochila imaginaria que cuando enfrentamos retos las tenemos que utilizar. En ocasiones ya no las tenemos que utilizar. En otras ocasiones tenemos que adquirir nuevas para enfrentar retos distintos. Pero siempre les digo que en esa mochila imaginaria hay un instrumento que nunca puede faltar. Y ese instrumento es una brújula moral. Y esa brújula moral tiene que estar siempre bien calibrada. Y si tú tienes esa brújula moral bien calibrada, tú puedes ejercer un criterio, un juicio, ya sea político, social, económico, familiar, pero lo vas a hacer desde un punto de vista muy estomacal. Eso no tiene racionalidad. Es algo que tú sientes. Esto está bien. Esto está mal. Esto no debe ocurrir. Esto es inaceptable. Y si uno canta las cosas así, más allá de que sí, hay que orientar a los jóvenes, hay que educarlos, pero si cantas las cosas desde ese punto de vista, tú tienes la oportunidad de cantar las bolas, bolas y los strike, strike, como dicen en el beibol, ¿verdad? Y es mucho más simplificado, porque va a depender más que todo de esas herramientas que tú has ido adquiriendo de tu núcleo familiar, de tu núcleo comunitario, de tu núcleo académico. Ese es tu desarrollo como ser humano. Lo que para mí es inaceptable es que hay personas que teniendo talento y que teniendo inteligencia han decidido que esa brújula moral no está en esa mochila. Y entonces su conducta, ya sea personal, profesional o política, es una que le da la espalda a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, de su comunidad, de su propia familia en ocasiones. Y conozco gente que han tenido mucho talento y mucha inteligencia, pero la han desperdiciado y se han ido, como decía el poeta italiano Dante Alighieri, en medio de mi vida me encontré perdido en una selva oscura por haberme apartado del camino recto. Y eso es lo que uno tiene que siempre combatir, porque es lo que te queda. Cuando yo llego a mi casa, llego ya mismo cuando terminemos esta entrevista, yo podré mirar a mis hijos a los ojos y no tengo que bajar la mirada. Y eso a mí, ese es el espejo con el cual yo me tengo que mirar. Y esa es mi brújula. Maestro. Esto es un programa de YouTube y un podcast. Eso no pudiera como que dejarte pasar y saber tu opinión de estos medios, que no le dicen los medios no tradicionales. Pero ¿qué piensas Juan? Porque tú llevas en la política un periodo largo. Esto no estaba antes, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo tú ves esta cuestión de los medios no tradicionales? Llevo mucho tiempo en política. ¿Sabes qué? A Felipe González, el expresidente español, una vez le preguntaron sobre el matrimonio. Y dijo, el matrimonio tiene solamente un defecto, que es largo, largo, largo. Yo he estado en política mucho, mucho tiempo. Porque empecé joven y empecé en la universidad y empecé en la comunidad. Esto ha cambiado. Y yo pienso que ha cambiado para bien. Antes había un monopolio de la información que tenían unas grandes empresas que eran quienes comunicaban al país su visión. Y lo que ellos entendían iba a ser su prioridad en términos de la cobertura mediática. La accesibilidad a los medios de redes sociales, YouTube, podcast, Twitter, Facebook, Facebook Live, ha dado un elemento de democratización donde ya tú no dependes del criterio arbitrario de un jefe de redacción para poder tener una comunicación con la gente. Tiene otra desventaja. Esa es la ventaja. La desventaja es que en ocasiones, si las personas que se dedican a eso no mantienen un escrúpulo ético personal o un criterio, como yo dije hace un rato, de esa brújula moral, pues se utiliza para confundir para lo que ha pasado. Ya tú has visto en Estados Unidos, por ejemplo, hay un conflicto racial, precisamente, porque hay una gente que se ha aprovechado de ese acceso para profundizar prejuicios, profundizar el tratar al otro como alguien que es adversario. Cuando digo al otro, al afroamericano o al latinoamericano o lo que fuera, al asiático. Así que ese es el precio que se paga. Pero yo pienso que ha dado un elemento de democratización. Y te puedo decir, hermano, en esta pasada campaña, mi acceso de comunicación fue principalmente por redes sociales. Estábamos en medio de una pandemia, con excepción de los debates que hubo. Pero mi campaña fue una campaña de raíz, ¿verdad? De tener estos encuentros, pero también a través de mis propias redes sociales. Gabriel ayudó con el tema de los rótulos, incomoda a tu comunidad, tomándome fotos mientras yo estaba en pantalones cortos haciendo una entrevista por Zoom. Así que nada, era como que una... Bregaban, bregaban, esas cosas, bregaban, bregaban. Se vieron corriendo. Las patas flacas. Pero dio... Déjame decirte lo siguiente, que yo entiendo que pasó en mi campaña. Que, de nuevo, como me siento que estamos conversando, son cosas que no digo típicamente en entrevistas. Yo creo que había una percepción en el pasado de que un candidato independentista era un candidato inalcanzable, inaccesible, que de alguna manera se la pasaba leyendo poesía del siglo XVIII en el Ateneo puertorriqueño. O sea, básicamente, comiendo queso y tomando vino. Es una cosa... De repente, tu primera pregunta... Leía Shakespeare, leyendo Shakespeare. Shakespeare y declamando... Normal, normal. Sí, sí, con velas, disculpa eléctrica, con velas. Y entonces, a tu primera pregunta, que fue la de Metallica, esta campaña me dio la oportunidad a mí de romper con muchas de esas preconcepciones y de inyectarle a la campaña el elemento de lo que es mi personalidad, de cómo soy yo. Y lo que ves es lo que es. Y yo tengo dientes para reírme y para morder también, pero para reírme también. Y soy muy firme y muy apasionado en las cosas que creo, pero tengo sentido del humor, puedo conversar con la gente, puedo llegar a entendidos. O sea, tengo mi familia y mis hijos y cada cual, ¿verdad?, con su personalidad. Y yo creo que la campaña, eso que tú me preguntas, dio una ventana para que la gente, más allá de lo que querían proyectar medios de comunicación tradicionales, se pudo comunicar por los que llaman, entre comillas, los no tradicionales, pero que al final del camino son los que ahora están nutriendo y dándole contenido a los que eran, entre comillas, los convencionales. Así que, bueno, me fue bien. Sí, sí. Por ejemplo, en las noticias ponían posts de redes sociales y le sacaban tela de 15, 20 minutos a una cosa que salió en la... Mira, había una señora que la nieta la quiso convertir como una influencer que se llama Bad Monsi. Y esa señora había grabado un video, la nieta le preguntó, oiga, oye, abuela, ¿es verdad que solamente los jóvenes apoyan a Juan Dalmau? Y ella le contesta, porra, ¿eh? Los viejos también estamos con Juan Dalmau y no sé qué cosa. A mí en mi campaña me dice el que maneja prensa y comunicaciones, Calixto, me dice, eso es un anuncio, tenemos que ponerlo como un anuncio. Y yo le dije, no señor, no lo vamos a poner como un anuncio. Primero porque no sé si ella tiene familia y su familia se puede ofender que uno esté usándola a ella como una figura en un anuncio. Lo segundo es, yo no la conozco, no sé si ella está bien de salud y que después no... O sea, en este tipo de cosas hay que tener mucho cuidado que no se le saque una punta por más buena fe que uno tenga. Y él siguió, 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 siguió insistiendo. Entonces, yo le dije, pues vamos a hacer un trato. Te considero ponerlo como anuncio si me consigues el número de ella y yo hablo con ella. Te consigo el número, yo la llamo, me contesta la nieta. La nieta entonces me dice, ah, ¿cómo estás? Qué bueno conocerlo. Y yo, mira, vi el video, me parece espectacular. Me gustaría tener la autorización para utilizarlo porque creo que es un mensaje importante porque mi campaña era una multigeneracional. No solamente era para una... Como debe ser porque es el país entero. ¿Por qué tú vas a tirar el puzzle una más? Así mismo es, así mismo es. Y la nieta me dice, pues mira, no hay problema. Lo puedes usar, ella no tiene problema. Y yo le digo, pero mira, como yo no estoy muy seguro, si me puedes enviar por escrito la autorización de manera, no por ustedes, es que uno no sabe los adversarios políticos a qué le quieren sacar punta en un momento dado y pueden querer hacer una barbaridad o lo que fuera y sacarle punta a lo que no es. Y me dice, ah, no, no hay problema, voy a hacer algo mejor. Voy a grabarla para que te envíe un video diciendo que te autoriza, o sea, el otro video. Ese video que me envió es mejor que el primero, pero era impublicable, era impublicable. Esa señora dijo mil barbaridades sobre mí, para mí, conmigo, en una bata, en su cuarto. Así que me sentí autorizado, pero no pude usar ese segundo video, hubiese sido mucho mejor. Esa campaña, tú la consideras exitosa, ¿no? Lo que sucedió en el pasado noviembre. A los compañeros de Radio Independencia, yo le pregunté esto mismo. Hubo alegría en perder, como lo vería otra gente. ¿Cómo tú te sentías esa noche y al otro día? Primero la noche y después cuando Juan se levantó el otro día. El relief de... Mira, déjame decirte lo siguiente. Primero, a mí me tomó varios días asumir el resultado electoral. Primero porque tú vienes de una campaña con una adrenalina y con un momentum. ¿Cómo podías dormir? ¿Tú te dormías antes de las 10? No, muy difícil, muy difícil. A veces me levantaba a las 3 de la mañana, no podía conciliar el sueño de nuevo. A veces entonces no dormía. A veces dormía bien, dependiendo. Pero el día de las elecciones, a mí me llaman del partido para que ya vaya. En aquel momento yo tenía como un 8% de los votos, lo cual era inédito, inédito. Terminó siendo 14. Y yo voy contento porque uno está compitiendo con las posibilidades que tiene uno en un país que es nuestro país. Y este es un país cuya cultura política que ha sido una cultura política anti-independentista, donde se supone que no existamos los independentistas. Si existimos, no tengamos partido político. Y si lo tenemos, no seamos tratados en igualdad de condiciones. Y por lo tanto, uno tiene que conocer las enormes dificultades que uno enfrenta siendo un candidato del partido independentista puertorriqueño. Y que aún así, en aquel momento, yo estaba en un 8%. Era una cosa inédita. Cuando yo estoy llegando al partido, yo estoy entrando por la rumba, por donde está un anuncio gratis. Hay una panadería, no voy a mencionar. Aquí no se hace dinero. Eso no me acuerdo. Aquí tú puedes usar lo que sea. Ok, pues por la ceiba. Por la ceiba. Y entonces, yo lo que veo son gente con banderas del partido, en guagua. Desde ahí abajo. Hay una distancia ahí. Hay distancia como de cuatro semáforos. Caminando es bien lejos. Sí, es bien lejos. Y según me voy acercando, me ocurre que estoy llegando al partido. Cuando tú estás llegando al partido, subes ya una lomita, tú tienes a mano izquierda un dealer de carro, tienes el restaurante Margarita, Tierra del Fuego, la Andalucía, y ahí está el partido, en esa esquina. Entonces, cuando yo subo la cuesta, yo veo el dealer de carro, yo veo el restaurante Margarita, yo veo Tierra del Fuego, y lo otro que veo es una cortina de humo. De humo que cubría todo el partido. Y yo dije, no, no puede ser que se metieron los guardias, porque ya habíamos tenido problemas el día anterior. ¿Ah, sí? Sí, habíamos tenido problemas, porque se estaban repartiendo banderas, y no todo el mundo reacciona de la misma manera, por razones políticas. Ah, y se ponen a valga. Así que yo dije, no puede ser que ahora que salimos bien, electoralmente, vengan aquí a tratar de dañar la fiesta, porque la gente estaba contenta. Resultó ser que no era ese el caso, y que es que estaban tirando aceite en la carretera, y los carros chillando goma en aceite. Cosas que no se había visto nunca en la historia política del Partido Independentista, ni ningún partido independentista en la historia del país. Maybe allí estaba el chamaco ese que va a esos eventos a ver la gente chillar goma. Ah, es posible. Él tenía que estar allí. Es posible que estuviera allí, porque él solamente iba a ver que... Pero él se sentía como, claro, pero en el PIB. Por eso, él le preguntaba, yo vine a ver que chillan goma. Sí, se están chillando goma. Y hoy toco aquí. Y hoy me toco aquí. Hoy me toco aquí. La cosa es que me bajó del carro, había mucha efervescencia, mucha gente, mucho cariño, muchas fotos. Y en ese momento, en la esquina, yo entre el revolú y el humo, veo a Rubén Berrío, que está con su vallabera, enrollada en las mangas, y me levanta las manos. Y esa es la famosa foto que salió, que salió en los medios, donde nos fundimos en un abrazo muy emocional. Y algo que yo no creo haberlo dicho anteriormente, no se me olvidará nunca lo que me dijo al oído. Me dijo, gracias, mijo, llevo 50 años esperando este momento. ¡Uh! Y eso es una muestra de constancia, de la fe que se tiene en el país, de que llega el momento adecuado para que se den las condiciones adecuadas. Y te digo, ese resultado, a tu pregunta, en estas pasadas elecciones, el PIB se convierte en el único partido político existente, que aumenta siete veces los votos de una elección a otra. O sea, nosotros veníamos de cuatro elecciones sacando 2%, sacamos 14%. Es la vez que más votos ha sacado candidato a la gobernación alguno del PIB. Siendo candidato, ¿verdad? Hubo lugares que tenían más votos que... Así mismo es. En San Juan yo saqué 20% de los votos. En Mayagüez 20% de los votos. En Cabo Rojo, 18% de los votos. Ponce, 17% de los votos. Ah, yo estaba la gente de los shows cuando tú ibas, cuando... Todavía ese core está allí. Te voy a decir, en Caguas saqué 20% de los votos, pero no he querido averiguar cómo salí en Condado Moderno, porque yo crecí en Condado Moderno, y si no llegué primero me voy a sentir mal. No llegué, no llegué. Claro, pero Fernando Martín me dijo, pero Juan, no pienses así. Piensa que porque allí te conocen, tal vez que no quedaste primero. Ah, bueno. Puede ser real también. Pero fue un resultado, como señalas, increíble, 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 y me ha pasado algo curioso, que es algo que todavía estoy tratando de digerir. Recuerda que esta campaña fue una campaña por la pandemia, que yo no pude hacer una campaña de contacto directo con la gente. Así que la emoción de la gente, yo la estoy viviendo ahora, un poco con las restricciones de la pandemia, las protecciones, etcétera. Pero yo después, en enero, me seguí lanzando a los pueblos. Yo este fin de semana estuve en Cabo Rojo, yo mañana estoy en Sida. Sí, la Patria Nueva no paró. No paró, no paró. Y yo he continuado. Yo los otros, no está, la Patria Nueva y yo, ¿esto sigue? Sí, sí, continúa. Así mismo, continúa y publico una columna en primera hora todos los jueves. Los jueves estoy participando de un programa en el Noticiantro Amanecer de análisis político, dando mi opinión. En los domingos voy a estar en Telemundo. ¿Antes esas cosas estaban para ti o eso es ahora? Eso es ahora. ¿Eso no estaba? A pesar de que tu nombre era ya... Sí, pero yo creo que todavía había la ficción de que eso... Juan está cool, pero... Sí, sí, exacto. Digo, conmigo siempre los medios de comunicación han tenido una buena acogida. Pero esto que está pasando ahora es algo distinto porque nos convertimos realmente en una fuerza política electoral de peso pesado. Ponte a pensar, Pedro Pierluisi es gobernador de Puerto Rico con 32% de los votos. Charlie Delgado con 31% de los votos no gana la elección. Yo saco 14% de los votos. O sea que estamos hablando de que difícil es del 2 al 14, del 14 al 30. Eso lo conseguimos en la próxima. Para eso se está trabajando. Así mismo es. Pero sí, yo he continuado trabajando y estoy dando una clase en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, un curso de Derecho. Más estoy colaborando con medios de comunicación, más continúo trabajando políticamente. ¿Es profesor de Almau? ¿Profesor de Almau? ¿Se suena...? ¿Lo dicen o te dicen licenciado? Me dicen... Algunos me dicen profesor, otros me dicen de Almau, otros me... Hay algo generacional. A mí me tutean, yo no tuteaba a mis profesores, pero no me está malo a mí. Al contrario, me siento bien porque no me tratan de usted. Profe, profe. Y bueno, que bellos pan a todos le dicen, ah, mi profesor es Juan de Almau. ¿Tú sabés que no es Juan de Almau? Y él fue dando clases. Sí, Chacho. Bueno, deben decir que sí. Sí, deben decir que sí. Pero tú sabes que... No puedo colgar a nadie. No, mentira. Pero es gracioso porque el primer día yo pregunto cuál es el interés en la clase. La primera clase que yo vi el semestre pasado fue de procesos parlamentarios. ¿Está siendo presencial o virtual? Presencial ahora. Virtual fue el semestre pasado. Ahora es presencial, un grupo más pequeño. Y es Puerto Rico ante el Congreso un acercamiento actualizado, ¿verdad? Y entonces cuando pregunto a los estudiantes me daba gracia porque varios estudiantes dijeron, ah, mi interés en el curso es que lo iba a dar usted. Y yo, gran porquería. ¿Qué tiene que ver eso? Si la idea es que te interese el curso, pero nada, es la dinámica contra el interés de la experiencia de la campaña. Entonces, ¿no hubo relif o descanso el día después? ¿Sigues en línea? Sigo en línea, sigo en línea. No tuve descanso porque yo quería hacer algo. Contra, déjame decirte esto, porque no he tenido oportunidad de decir varias cosas en otro sitio. Yo no quería que la gente que votó por mí se quedara con la impresión de que luego de que ellos depositaron en mí su fe, su esperanza y su confianza, que yo hice mis maletas y me fui para mi casa. Por lo tanto, yo quise hacer un statement. Yo quería hacer una afirmación de que yo no me voy, yo me quedo y voy a seguir, voy a dar la pelea. Y esto continúa. Así que yo, una semana después de las elecciones, yo estaba en un media tour, como si yo hubiese salido gobernador y en entrevistas, en emisoras de radio, podcast. He continuado participando de actividades de universidades, escuelas superiores, en este tipo de encuentros, ¿verdad? Pero también en medios de comunicación, conferencias de prensa, dando mi opinión, después de las elecciones le escribí a todos los candidatos y la candidata que compitieron conmigo para tratar de lanzar un puente de comunicación porque resultó ser también que el resultado legislativo era uno que planteaba un nuevo escenario mucho más diverso, desde una composición de todos los partidos. Hay de todos. Y no habrá coincidencia en todos, pero podría haber algunos puntos comunes. Desafortunadamente, no todos contestaron mi llamado y no le dieron tal vez la importancia que yo entiendo que tenía. Me reuní con dos de ellos, con César Vázquez, con Charly Delgado. Pero no lo tomo a mal porque en términos de María del Lourdes Santiago, Denis Márquez, desde la legislatura, han establecido esos puentes de comunicación. Pero creo que en ocasiones hay gente que no supera que el proceso político electoral tiene su momento, pero después de las elecciones nosotros tenemos que seguir viviendo en el mismo país. Y deberíamos enfatizar más en las cosas que nos unen o que podemos tener en común. ¿Qué vamos a hacer con nuestro servicio energético, con nuestro servicio de salud, con nuestro servicio educativo? Cosas que van a la médula de la calidad de vida. Y nada, pues esa es mi vocación, esa es mi insistencia y eso es lo que voy a seguir haciendo. Y cuando yo digo que Patria Nueva continúa, es en esa actitud. Estoy seguro que del programa de gobierno mío y de otros candidatos y de la que fue candidata Alexandra Lugaro, estoy seguro que podría haber coincidencias, pero Dios, cada cual siguió su camino. Creo que ya hay personas que no están en la vida pública o por lo menos no desde el punto de vista electoral. O por el momento. Por el momento, nada está escrito en piedra. Pero yo tengo la mayor actitud de apertura con respecto a donde podamos remar en la misma dirección. Lo damos. Eso no me resta nada a mí, al contrario, ahora digo yo, le suma al país y eso debería ser lo que aspiramos todos. Y va a haber cosas en donde no va a haber coincidencias y en esas cosas cada cual tiene que convencer al país de cuál es la opinión más viable. Así que sí, he seguido trabajando, no he cogido vacaciones. ¿Tiene más gente independentista abiertamente que se te acercan ahora después de las elecciones o tú lo sientes igual? Porque al tener esos números, oh, esto está hip ahora. Vamos, eh, Juan, ey, ey. Está de moda, está de moda. Dicen eso, pero tú has trabajado para que esté de moda. Pero déjame decirte lo siguiente. Me ha sorprendido más la cantidad de personas que sin ser independentistas se me acercan. Porque yo te tengo que hacer la siguiente afirmación. Por mí votaron 175 mil personas, pero no son 175 mil independentistas. Esa es la verdad. Y si yo dijera eso, te estaría engañando a ti, estaría engañando a la gente. Yo tengo un amigo estadista que hace como un meme y yo voté por Juan. Por eso. Yo voté por Juan. Y lo que representa eso, sí, es un paso de avance de que en Puerto Rico se derrotó el prejuicio de que si tú no eres independentista puedas votar por candidatos que lo sean. Porque el día de las elecciones lo que se decide es quién va a dirigir los destinos de Puerto Rico. Y en su momento habrá un proceso para escoger cuál va a ser el estatus final, cuál sea. Pero el día de las elecciones es otra decisión. Y eso se pudo comunicar y se pudo expresar de tal manera que mucha gente sin ser independentista me apoyaron. Y la cantidad de gente que se me acerca en la calle, por eso te decía hace un rato, yo estoy viviendo ahora la euforia de la campaña que yo no pude vivir porque obviamente la campaña se redujo a dos meses y yo no pude tirarme a la calle. Yo estaba o en Zooms o en debate. Zooms o foros. Había que proteger la Juan, no podía... Exactamente. Por lo menos tengo que decir lo siguiente. Hicimos el único cierre de campaña virtual fue el nuestro, no lo hicimos presencial precisamente por el tema del COVID. Así que no tuvimos problemas de contagios de COVID. ¿Te acuerdas de Selena? No, se contienen y se desaparecían los políticos por dos semanas. De repente no es esto de vacaciones. Sí, 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 sí. Pero de verdad que ahora lo estoy viviendo y me lo disfruto. Te digo, a mí yo estoy, aunque esté con mi familia, aunque esté en un restaurante, aunque esté en un formado, donde sea, que se me acerque la gente y me dé cariño, eso para mí no tiene precio. Porque incluso hay gente que me dice, yo no voté por usted, por los respetos. y eso tiene su valor porque hay gente que gana elecciones pero nadie lo respeta. No, ciertamente. Y no se lo ganan tampoco. No, por eso. Le dan cuatro años para bregar y no. No, no se ganan el respeto. Y sin embargo, gente que sin votar por uno y no creer como uno, que te expresen afecto, admiración, respeto, eso tiene su valor porque significa que uno no puede perder la fe. Que este es un pueblo que va a encontrar su camino en su momento y si uno es un instrumento, en ese proceso, pues mejor. Recientemente Angela Merkel se retiró de allá en Alemania. Alemania. Y yo tenía, esto sí es algo que yo quería encontrar. ¿Qué políticos de otros países tú admiras? O sea, esta persona está nítida. De cualquier año, no tiene que estar corriendo ahora. No es decir Macron o algo así que está. Sí, sí, sí. Donald Trump. Hay mucha gente. Porque yo pensé que ella estuviera ahí por tantos años y que fuera una mujer y que tú le explicas a las personas, mira, la canciller de Alemania era una mujer y la Unión Europea y qué sé yo. Una mujer, sí, una mujer. Así mismo, no, y además que un peso pesado en todo el sentido político de la palabra. Cuando iba a reuniones era ella. Era ella y que caminaba por las calles ella sola, no tenía que tener grandes escortas ni nada de eso. Pero me hace una pregunta que me coge por sorpresa porque tendría que decirte del sombrero. Yo pienso que una figura que yo le tengo respeto, una de las figuras, por ejemplo, Evo Morales, que viene de una tradición indígena que fue excluida y perseguida y marginada en Bolivia. El que se le ha convertido en presidente y que luego de que le hicieron el golpe que le hicieron volvió exitosamente es una reivindicación de las raíces indígenas de ese país que es mayoritariamente indígena. Lo que pasa es que los que tenían el control de la unigarquía habían declarado los dueños del país. Pero así del sombrero no tengo favoritos. Creo que el sol como alumbra también quema. Así que los seres humanos no somos perfectos. Y cualquier figura política encontraremos que han tenido sus aciertos y sus desaciertos. Lo importante es aprender de los aciertos, y uno saber deshacerse de los desaciertos o aprender de ellos y no replicarlos ni repetirlos. Así que pero aquí en Puerto Rico a mí me hicieron esta pregunta hace un par de semanas. a mí se me hace muy difícil desvincularme de la figura de Rubén Berríos porque es la que yo he tenido inmediatamente. Por supuesto una vez yo empiezo en la universidad pues aprendo de don Pedro Albizu Campo, aprendo de don Gilberto Concepción de Gracia, de José de Diego, de Betance. Recuerda que cuando uno estudia historia de Puerto Rico en la escuela los primeros seis meses se lo dedican a los taínos. Tú te vuelves un experto en los taínos. Cazabe, Yucayeque, el dios Huracán, haces como cuatro maquetitas con los ríos de escarcha azul. Sí, sí, sí. Después llegan los españoles que eran muy malos, se roban el poco oro que había, exterminan a los indios y llegan entre comillas los americanos que vienen a traer las democracias y las libertades y en el 52 Muñoz hizo las dos banderas y colorín colorado este cuento se acabó. Así que realmente ese es el resumen. Por lo tanto no fue hasta después. A mí me sucedió igual en la universidad porque yo conocía... Sí, por eso, en la universidad. Y además yo no vengo de familia independentista. Así que no era que en mi casa me lo iban a enseñar. No es una familia anti-independentista, pero no es una familia independentista. Nadie es perfecto. Pero... Valga, mi amor. Pero... Así que... Pero pienso que todos esos son referentes históricos a lo que es para mí, ¿verdad? Una presencia inmediata con quien he estado colaborando y que es una figura política no solamente a nivel de Puerto Rico, a nivel internacional, a nivel de la América Latina de una gran influencia que es Rubén. Así que ciertamente para mí ha sido un mentor y es una figura inmediata demasiado inmediata. Sí. Lo veo casi todos los días. A don Rubén. Llevo más años con Rubén que con mi esposa. Es largo, largo. El matrimonio es largo, largo, largo. Hasta el político. El escritor, Alan Moore, él es un británico que escribe cómics. Él dijo que la gente le tiene miedo, por ejemplo, él dijo a la libertad obtener algo porque no saben qué hacer cuando lo obtengan. Él es más complejo que él dijo porque él es un viajero. Un viajero. Yo lo convoqué para reducirlo. El resultado del Partido Independiente puertorriqueño recientemente demuestra un cambio de esto. Pero imagínate que estamos en la época en que Puerto Rico como ente tiene miedo a la libertad porque no sabe qué hacer cuando la obtenga. Es una mezcla. El país como si fuera algo que existiera no lo quiero porque no sé qué voy a hacer pero sé qué es lo que necesito. Es una mezcla de factores. Uno es el hecho de que en Puerto Rico hay unos niveles de dependencia primero bajo España después bajo Estados Unidos en donde la idea de no estar con un tutor le es ajeno y por lo tanto está el elemento de la incertidumbre porque es la idea de que y si me quedo solo lo cual no se trata de eso como yo dije uno de los debates no es para separarse de nadie es para unirse al resto del mundo hemos estado separados del mundo pero ha habido otra cosa de la mano de ese miedo natural que pueden tener los seres humanos de la libertad le pasa como al esclavo que está encadenado a un palo de mango y el esclavo y el esclavo le reza todas las noches dándole gracias a Dios de que está encadenado al palo de mango porque solo así es que le cae un mango en la cabeza y se lo puede comer en el imaginario de ese esclavo no está el que si no estuviera encadenado al palo podía treparse al palo de mango y coger más mango o ir a buscar otros frutos o otros alimentos o sembrar otro palo de mango o exacto o otros frutos otras formas de alimentación pero en la mentalidad de él es gracias a esa cadena que el mango de vez en cuando le cae en la cabeza y se lo puede comer así que hay algo de eso pero también hay algo que yo llamo la ley del cocotazo la ley del cocotazo es la siguiente mi hijo Gabriel tiene 17 años ya es más grande que yo así que yo no le puedo dar un cocotazo y Sofía tiene 15 si cuando Gabriel y Sofía eran chiquititos se acercaban a la puerta de mi casa para salir de la casa y yo les daba un cocotazo y cada vez que se acercaran a la puerta yo les daba un cocotazo que iba a pasar bueno iba a llegar el momento en que no se iban a acercar a la puerta porque temían que yo les diera el cocotazo así que se les desestimulaba la idea de poder salir de la casa pero peor aún el día que yo les dijera Gabriel y Sofía salgan por la puerta me iban a decir yo no salgo por la puerta porque me va un cocotazo y esa ley del cocotazo fue que de la mano con la incertidumbre que tiene naturalmente un país que no ha tenido acceso a su libertad y que ha sido territorio de los dos imperios más poderosos de sus respectivos tiempos también hubo una persecución descarnada contra el independentismo que fue mayoritario en la primera mitad del siglo XX y la persecución la marginación la muerte la cárcel el carpeteo las fichas que se preparaba contra personas por ser independentistas eso aterrorizó al país con la idea de su propia libertad porque si no venía el cocotazo así que es una mezcla de factores mi mamá me quiere mucho me ha cogido cariño con el tiempo con el tiempo con el tiempo a usted lo deben querer mucho sí 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 pero pero te lo digo porque cuando yo yo estaba ¿verdad? ya más activo en política y era miembro de la comisión política ya más activo en el partido mami me decía yo iba a casa a veces a visitarle y me decía Juancho yo le oro en casa me dicen Juancho o Juamba soy Juan Manuel lo de los Juanes para colmo yo Juan Manuel cuando era famoso Juanma y Wigwi tú no sabes lo que yo tuve que aguantar con eso no realmente no sé no 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 tiene idea ¿y dónde está Wigwi? pero anyway eso es otro pero yo llegaba a casa y mami me decía Juancho yo le oro todas las noches a papá Dios para que tú te salgas de eso como si yo estuviera en el vicio o sea era nivel de rehabilitación era nivel de y yo contra mami yo creo que Dios merece mejores oraciones con mejores propósitos que yo me salga de eso además tú sabes ya yo estuve preso por lo de Vieques yo estuve activo en la universidad yo participé de tantas cosas que ya yo estaba jugado así que ya está tarde tus oraciones llegaron tarde pero ella siempre me lo decía ¿por qué? mami no me lo decía porque no quería o no respetaba ¿verdad? mis determinaciones o mi criterio es que mami creció un periodo de tiempo en donde ser independentista era un crimen un delito y ella que como te digo me ha cogido cariño con el tiempo la madre que es la más que ama a uno por supuesto que es la más que quiere proteger a uno claro pero estamos en tiempos distintos y gracias a que hubo personas que se mantuvieron firmes y que dieron la batalla en los momentos más difíciles es que ahora hay una nueva generación que podemos vivir unas consecuencias electorales únicas como las que vivimos y tener la esperanza la perspectiva de futuro con optimismo de que de que se pueden lograr todavía cosas mayores y me ha tocado a mí ese proceso y me siento ¿verdad? humildemente me siento que que no me lo merezco porque sé que hubo gente que luchó antes que yo sufrieron más que yo pero que dieron una batalla con la certeza de que llegaría una nueva generación que podría ver la tierra prometida y la tierra prometida es este Puerto Rico nuestro que nosotros queremos ver en redención con toda plenitud progreso desarrollo económico y calidad de vida y esa es mi vocación esto no conllevaría porque es que mucha gente asume esto volvernos enemigos instantáneos de los Estados Unidos porque esto es algo que la gente no pero Estados Unidos pero es que nadie está buscando ser un enemigo de ellos te digo para mí es insensato pensar que un Puerto Rico independiente va a ser enemigo de los Estados Unidos no digo yo que yo lo crea es que sería una insensatez y que lo piense estamos hablando de uno de los países más grandes del hemisferio en donde por supuesto que allá vive la mitad de la población puertorriqueña con quienes queremos mantener tratados de cooperación y amistad para el desarrollo mutuo pero al mismo tiempo abrirnos al resto del mundo ser más competitivos controlar nuestras tarifas aduaneras controlar que no se nos impongan leyes de cabotaje controlar que no se nos impongan juntas de control fiscal tomar nuestras decisiones como país no para declararle la guerra a nadie al contrario es para unirnos al mundo y sería insensato pensar que un reclamo de un país como Puerto Rico independiente es un acto antiamericano al contrario por eso fue que perdió George Washington y las trece colonias para ser un país después de que sintieron que económicamente Gran Bretaña los estaba explotando y los estaba abusando económicamente y no solo eso sino que además buscaron el apoyo del monarca francés de la monarquía francesa así que o sea que no tiene nada que ver de ser anti nada pero al independentismo puertorriqueño le pasó algo en su historia y fue la guerra fría y en la guerra fría eso colocó al mundo polarizado en dos grandes potencias Estados Unidos o la Unión Soviética y por lo tanto cuando la Unión Soviética quería darle un golpe a Estados Unidos le mencionaba el tema del colonialismo en Puerto Rico porque era una manera de meterle el dedo en el ojo como también podían los Estados Unidos o sea hablaba de eso la Unión Soviética mencionaba a Puerto Rico y toda la cuestión y por eso también los apoyos de países como Cuba etcétera pero hoy día el apoyo es de países con presidentes conservadores con presidentes de derecha con presidentes moderados con presidentes liberales ya pasó la guerra fría cayó el bloque soviético en 1989 al 91 y yo pienso que estamos en otros tiempos todavía hay gente que yo los escucho a veces en radio y parecería que están en medio de la guerra fría sí, sí, sí sí, sí que gusta, gusta eso así hablar así sí, sí, no, no esto yo a mí me da gracia cuando yo oigo lo de los pelús de la Yupi porque yo me recortaba a menudo a menudo y estuve en la Yupi y estuve en actividades que fueran para que los estudiantes tuvieran acceso a una educación accesible democrática pero yo me recortaba a menudo y resiento tanto resiento tanto y que molesto un peluco yo nunca he entendido eso pero muchachos no eso es parte de ese es una narrativa porque en la medida en que tú puedas simplificar y pintar y dibujar a tu adversario político vamos a llamarle así de una forma oscura de una forma ¿verdad? este malévola pues eso explota los prejuicios eso está pasando en Estados Unidos con los afroamericanos está pasando con los asiáticos pasó con la presidencia de Trump no que no pasaba antes lo que pasa es que Trump abrió el establo y salieron por ahí todos pero subyacen esa cultura esa cultura de exclusión de marginación y así que se hicieron para ir pero pero si hay algo de eso todavía y es algo que uno siente la responsabilidad particularmente cuando hablas con jóvenes porque en ocasiones yo me acuerdo que yo fui a la escuela Pedro Alviso Campos en Levitán ¿A la Pedro? si ¿En la Boulevard allí? si en la Boulevard wow estuve allí dando una charla a un grupo de estudiantes de cuartos años eran estudiantes de honor hace un tiempito y entonces yo estoy hablando y yo veo que hay un estudiante que me está mirando entre el terror y el horror era como estaba hablando de todos estos temas y super cool pero parece que en la casa de ella le habían dicho ten cuidado que esto se come en los nenes crudos y yo le digo a ella yo le digo tú tienes alguna pregunta un comentario y ella me dice es que yo no quiero cortar caña y yo pero ella adiantre y yo le dije te voy a te voy a hacer una pregunta ¿tú has visto caña en tu vida? y me dice no no levántenme las manos ¿quiénes han visto caña en su vida? nadie pero y digo hay unos bolsillos de caña en Puerto Rico y una pena que no tengamos una economía agrícola más fuerte y una pena que no tengamos una economía agrícola más fuerte de soberanía alimentaria pues somos una isla eso nos da una garantía ya vimos lo que nos pasó con María la falta de accesibilidad de alimentos pero dicho eso la pobre pensaba que cuando fuéramos independientes iban a venir unas máquinas gigantes de los Estados Unidos a enrollar las carreteras y va a salir la caña del suelo y ella con un pantalón de estos de saco con una soga y un machete de otro cortando caña y los zapatos se van porque eso llegó a mitad de siglo tiene que ser descalzo tiene que ser descalzo si no lo vale si no lo vale y con mosquitos ni huachinches toda esa cuestión piojo pero ahí me di cuenta que hay algo generacional que todavía se comunica de padres a hijos o a nietos que son prejuicios que son ¿verdad? y por eso lo que me dijiste hace un rato la responsabilidad que uno tiene de orientar y de ocupar foros para poder hablarle a la gente y que sepan que esos son unos prejuicios y eso es lo que es ni más ni menos se supone que si somos independientes Fidel Castro nos iba a invadir por Aguadilla Hugo Chávez por Luquillo el ejército rojo se iba a levantar de las cenizas y venía Putin y todo eso y vamos a hacer puertos de submarinos y todo eso y vamos a hacer una base nuclear soviética imagínate Rusia tiene para las cosas bien guilladas pero si Trump se hizo amigo de Putin y se hizo amigo de Kim Jong-un el de Correa del Norte lo hizo que cruzara le dijo ven para acá ven para acá y él yo voy para allá esto es no si les digo hermano Juan no acabamos con las cosas que hacen es verdad este culminando la pregunta más rando tú ves Netflix sí qué está viendo Juan en Netflix antes de irnos no te voy a decir porque me va a dar vergüenza pero qué fue lo último que yo vi en Netflix este estaba viendo la serie de Luis Miguel esa es la que me da esa está espérate espérate no aquí somos locos con la serie Luis es una cosa sí es una cosa es una cosa para no entrar en muchos detalles pero el papá era complicado sí wow wow pero pero te voy a decir yo yo soy yo veo Netflix y y y veo a veces Amazon Prime 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 y trato de ver cosas me gustan ver documentales y particularmente de cultura popular si son de deportes o son de música o lo que fuera pero yo tengo un defecto que es un defecto ancestral que tenemos los seres humanos que es que nosotros como decía el poema de Borges no podemos evitar mirar el fuego con nostalgia ancestral así que yo me paro frente al televisor y cambio canales solamente por ver el brillo del televisor cambiando canales pero no no tengo la mentalidad de quedarme viendo algo o sea a veces estoy viendo dos o tres programas con una excepción aquí va aquí va The Office o sea lo lamento y y mi esposa mis hijos no toleran porque The Office lo dan a veces en maratones de días completos y me dicen estás viendo de nuevo eso pero pero con desprecio estás viendo de nuevo eso y y la musiquita tan 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 estás viendo la parte del fuego aquel que no lo deja salir otra vez pero exacto no lo deja salir tú ahí pero yo mi explicación es la siguiente si a ti te gusta una canción tú la escuchas muchas veces es verdad y si te gusta una serie pues tú la puedes ver más de una vez y te va a entretener porque aunque ya la hayas visto es como la vieja canción que tú escuchas y dices contra me siento bien porque me gusta pero The Office eso está en pico acá ahora está en pico pero usualmente lo están dando en Comedy Central se pelean entre South Park que a veces dan un maratón granísimo South Park o este oye Parks and Recreation ¿no te gustó? sabes que sí está con algo bien ineficiencia y todo eso y y tiene un estilo como The Office de la cosa tipo documental comedia pero The Office es The Office Don Juan gracias brother por venir aquí no mano a ustedes de verdad que la pasé súper que bueno que lo pudimos hacer y vuelvo a la menor provocación uff qué masacote este en esa cámara la gente como que promueve lo que está haciendo usted hace bastantes cosas o hay un tiro para ti ahí a dónde te pueden encontrar y qué hacer y bueno me pueden encontrar en Twitter Facebook Juan Dalma OPR me pueden encontrar en el partido independentista yo continúo trabajando estoy visitando la isla voy a estar este esta semana estoy mañana en Sidra estoy el el viernes en Mayagüez el sábado en San Germán y Peñuela y de ahí dejo de contar porque si veo mi calendario completo me deprimo o sea que lo veo cada dos o tres días pero estoy activo los jueves publico en primera hora una columna y también estoy los jueves que en tus redes sale tú la pones y la puedes leer y la puedes leer y los jueves estoy en Guapa Televisión en Noticiento del Amanecer y los domingos estaré ahora integrándome a Telemundo también ¿sí? sí qué bueno soy un hombre renacentista literal literal yo soy el enlai Juani que no se diga más chao my friends que no se diga más